Como habitantes de la provincia de Caranavi y especialmente como productores agropecuarios de la provincia y de los colonizadores, hacemos conocer nuestro rechazo contundente a la novena marcha y respaldo obviamente al proceso de cambio y así mismo también, esta marcha ya es deslegitimada totalmente porque hemos visto que lo han politizado y lamentamos que aquellos partidos políticos y agrupaciones ciudadanas lo hayan politizado de tanto que se ha visto muy evidente, la participación de muchos líderes políticos del Movimiento Sin Miedo, también de Unidad Nacional y el MNS que ahora quieren resucitar seguramente con esta marcha y ahora supuestamente apoyan a los indígenas, sin embargo nosotros debemos notar que nuestra posición oficial de Caranavi es que no estamos de acuerdo, rechazamos contundentemente esta marcha y más al contrario, respaldamos el proceso de cambio, es más, en esta misma resolución se hace conocer de que estamos en estado de alerta y vamos a convocar una gran marcha en respaldo del compañero Morales del proceso de cambio que los caranaveños nos vamos a movilizar de Zumba a la Ciudad de la Paz, una vez que llegue la marcha aquí, la novena marcha de los indígenas, nosotros enseguida estamos saliendo también una marcha desde el espaldo al compañero y los marchistas están, con su actitud, están poniendo en peligro y en riesgo el proceso de cambio, están haciéndose vivir tal vez cadáveres políticos, hemos visto como se han encaramado muchos dirigentes políticos de otros partidos políticos y han empañado, han golpeado, han agredido a nuestros dirigentes de base el día jueves, el feriado jueves pasado, donde han entrado con toda violencia a Caranavi, tenemos varios heridos, pero ahora con toda esa vehemencia contundente del ampliado de emergencia, hemos sacado estas resoluciones rechazando y condenando categóricamente esta marcha de los indígenas.